Y después entré al CEA, soy de la primera generación del señor Eugenio Cobo, que ahora el CEA es Centro de Educación Artística Eugenio Cobo. Soy de la generación 87-89 y mi primer novela la hice en el 89, que fue Cuando Llega el Amor. En ese tiempo el CEA no es lo que es ahora, hoy el CEA tiene unas instalaciones maravillosas. En ese tiempo no teníamos ni salones, era una casita chiquita donde ahora está todo este edificio, que es el Centro de Educación Artística, y tenían que pedir salas de juntas en producciones para que nos dieran clases y había como un medio forito y demás. Entonces Carla Estrada, por medio de Mónica Miguel, que era directora de la novela de Cuando Llega el Amor, que protagonizaron Lucerito y Omar Fierro, quedan con el señor Cobo y nos meten a toda esta generación, todos entramos. Entonces yo era uno de los pandilleros, de los pandilleros buenos, porque había pandilla de buenos y pandilla de malos.